Este es el entrenamiento del equipo de la Reserva, donde se mueven algunos muchachos que actuaron también en el equipo de primera, que tuvieron oportunidades en el equipo del profesor Guillermo Almada. Acá está Rúz Beloyola, el momento futuro incierto del defensa del equipo de Barcelona, que trabaja con la Reserva, no fue a la Florida Cup y está en la posibilidad de buscar equipo para el próximo, o bueno, para este año. Él tiene contrato con el equipo de Barcelona, pero la intención es que tenga regularidad. Está por acá también Montezuma, está Willan Herreyes y por ahí también lo había Zúñiga, otro de los muchachos que tuvieron oportunidades en el equipo de primera. Estaba por acá Ángelo Quiñones, John Ayoví, son jugadores jóvenes que a lo mejor no van a tener regularidad este año y sería bueno ir a la dirigencia de Barcelona, busca prestarlos a equipos del país. Este es el entrenamiento de la Reserva de Barcelona Sporting Club, acá en la cancha de los Samanes, Parque Samanes. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.